¡Buenos días, amigos! ¿Cómo estáis? Lo sé, lo sé, estoy muy rubia Todavía estoy acostumbrándome y habituándome a este nuevo pelo Así que, bueno, pues este es mi nuevo look, mi nuevo cambio Espero no haberse asustado Una de mis mayores preocupaciones como madre es el tema de los desayunos Porque siempre ando con prisas a esas horas Y me preocupa darles un desayuno que sea equilibrado, que sea sano Y sobre todo que a ellos les guste y les apetezca comérselo Básicamente para no tener que estar lidiando con peleas a esas horas de la mañana Que suelen ser horas conflictivas de por sí Es por eso que estaba pensando ¿Por qué no hacer 5 desayunos rápidos y fáciles para tenerlos listos en la nevera? Y poder comerlos a lo largo de toda la semana Esto puede ser también desayunos como meriendas, snacks o incluso cena si soléis cenar ligero Así que nada, espero que os gusten estas recetillas El truco de tener las cositas listas Que es muy importante, sobre todo si tenéis niños en casa Porque siempre están hambrientos y siempre hay que tener comida ya medio lista Así que nada, espero que os gusten mis recetas, mis ideas Y sin más, vamos a verlas Lo primero que haremos es poner a precalentar el horno Lo voy a poner a 185 grados Y mientras tanto voy a hacer la mezcla para lo que será nuestra primera receta Que son magdalenas caseras Estos son los ingredientes que vais a necesitar Ahora voy a ir diciéndoos poquito a poco las cantidades y lo que vais a necesitar Lo primero, un yogur Este yogur será nuestro molde para el resto de ingredientes Lo vamos a echar en un bol Y le vamos a añadir 4 huevos Lo vamos a batir súper bien Lo mejor que podáis También os adelanto que no he utilizado ninguna máquina Ni Thermomix ni nada para estas recetas Bueno, sigo Con la misma medida del yogur Vamos a llenar un vasito de azúcar blanca Y otro de azúcar moreno También un sobre de azúcar vainillado O un chorrito de vainilla Lo que tengáis Y un vasito de aceite de girasol Lo batimos muy muy bien Y vamos a añadir 4 medidas de harina También un sobre de levadura en polvo para bizcochos Y vamos a seguir batiendo Bueno, ya nos va a terminar quedando una textura y una masa deliciosa Y vamos a poner, preparar una bandeja de horno con papel debajo para no manchar por si acaso Y voy a ir colocando 2 cucharadas de masa de mezcla de este preparado para magdalenas Vamos a llenar todas las magdalenas dejando un huequito entre ellas porque van a subir Y si no se van a juntar y pegar unas con otras Para que queden más bonitas las magdalenas podéis echarles un poquitito de azúcar por encima Y cuando suban veréis que quedan mucho más profesionales y más bonitas Este es mi súper truco Y así es como van a quedar Y ahora vamos a llevarlas al horno Como ya estaba precalentado durante el rato que hacíamos las magdalenas Ahora simplemente vamos a rebajar la temperatura a 180 grados Y las dejaremos durante unos 20 a 25 minutos ¿Veis? Ahí es como van subiendo ¡Qué ricas! Bueno, mientras tanto vamos a seguir con las demás masas Ahora vais a necesitar un recipiente Si es una jarra, mucho más fácil Y si tiene tapa, muchísimo mejor Porque la vamos a conservar en el frigorífico En este recipiente vamos a añadir 6 huevos 2 tazas de avena 1 taza de azúcar 2 tazas de harina Y una cucharada de mantequilla También le vamos a poner canela Al gusto, eso la cantidad que a ti te guste Y ahora vamos a mezclarlo Ahí veis todas las proporciones Mezclamos muy bien esta masa Tampoco hace falta que quede súper, súper, súper bien mezclada Pero sí que más o menos quede homogénea toda Y el resto que falta por llenar hasta terminar la medida de la jarra Que en este caso es de 1 litro Lo vamos a llenar de leche Serían más o menos 500 mililitros de leche Para que tengáis una referencia Y ahora sí, lo vamos a terminar de mezclar bien, bien todo Lo de arriba hacia abajo y viceversa Y lo vamos a dejar en el frigorífico Esta masa, como tiene mucha parte líquida La avena se va a quedar hinchadita Y al día siguiente cuando lo hagamos O dentro de dos días Porque esta masa os va a durar todo lo que queráis Pues simplemente sacarla del frigorífico Y tostarla en una sartén Y ya estarían nuestras tortitas de avena Riquísimas y que se hacen en 5 minutos Bueno, ahora voy a preparar fruta Mucha, mucha fruta Y voy a cortar una piña Fresas, plátanos, kiwis Arándanos, uvas Un montón de frutas Lo más tedioso es la piña Porque hay que perlarla entera Pero como la vamos a utilizar en varias recetas No pasa nada La vamos a cortar de una vez Y ya os voy a enseñar lo que haremos con ella Bueno, aquí están todas nuestras frutitas frescas Y bueno, mientras tanto ya se han hecho las magdalenas Así que las voy a sacar del horno Y ya veis el resultado tan casero Y tan rico y delicioso Aquí tengo ya toda la frutita cortada Y para la siguiente receta Vamos a hacer unos yogures saludables Con fruta, con avena, con yogur griego Estoy utilizando este yogur que ya es azucarado con azúcar de caña Y voy a añadir, pues, no sé, esto al gusto Dependiendo cuánta cantidad vayáis a hacer Yo voy a hacer unos 4 vasitos de yogur Entonces, pues voy a añadir 4 cucharadas de yogur griego Y 4 cucharadas de leche También voy a añadir avena al gusto Pues a mí me gusta ni mucha ni poca Ahí podéis ver que se sienta también la textura del yogur Que no se vea todo lleno de avena Pero tampoco muy poca No sé si me explico Esto yo lo hago muy a ojo Y ahora voy a poner en los recipientes que vayáis a usar Que pueden ser vasos Pueden ser tupper Pueden ser el recipiente que tengáis Vasos de cristal Le vamos a poner la avena con el yogur La frutita que tengáis Otra capita de avena Ahora uvas Estas son sin pepita También le voy a poner piña Y un poquitín más de avena Y encima le voy a poner unos frutos secos Y unos arándanos secos Y de esta manera pues también vamos a tener distintas texturas Lo cremoso del yogur Lo fresco de la fruta Y lo crujiente de los frutos secos Bueno el siguiente yogur lo haremos también con una base de avena En este caso fresas Plátanos No, plátanos no Arándanos Y ahora le voy a poner otra capita de yogur Y los frutos secos Almendras Avellanas De todo El siguiente lo voy a hacer Pues lo mismo La base de avena Ahora el kiwi Uvas Otro poco de avena Y más fruta Como podéis ver Lo podéis hacer a vuestro gusto Con los ingredientes que más os gusten Y ahora vamos con otra idea Que es hacer unas Boca pizza Para guardar Y para tener las listas de hornear En cualquier momento Pues como veis estoy utilizando pan de molde Una cucharadita de tomate Unas lonchas de jamón partidas Y queso para gratinar Yo estoy mezclando dos quesos distintos Para que quede más rico Y también un poquito de orégano Esto le da el toque de sabor a pizza Y ahora lo vamos a guardar con film transparente Y de esta manera va a estar listo para sacar en cualquier momento Y simplemente hornear en 5 minutitos y comerlo recién hecho Aquí estoy guardando las magdalenas Que con la masa que he preparado Me ha salido como para dos días Dos desayunos O un desayuno y una cena O también podéis llevarles para el almuerzo A vuestros niños Que la verdad es mucho más saludable Que la bollería industrial Y bueno como veis Este sería para el primer día Que nos da como para dos Aquí tenemos boca pizza para otro día Que quieran algo saladito Más rico Que simplemente lo vamos a poner en el congelador Y sacarlo en el momento de hornear Aquí tenemos la masa de las tortitas Para otro día Para otro desayuno Aquí tenemos los yogures Para otro desayuno también Que esto te aguanta perfectamente 3 y 4 días Y con la fruta que nos ha sobrado La vamos a congelar Y haremos un licuado O cualquier otro batido Que nos guste en el momento Bueno que os han parecido Estas deliciosas recetas Yo creo que están súper súper bien Bueno amigos Que os ha parecido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Yo como siempre he estado encantada De estar un día más con vosotros Y nada Si te ha gustado Suscríbete al canal Para no perderte todos los vídeos Que van a venir a continuación Y nos vemos muy pronto Aquí en mi canal En el próximo vídeo Chao Un besito a todos Chau 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 Gracias por ver el video.